En este vídeo vamos a demostrar una propiedad del máximo común divisor de los números naturales. En concreto, lo que vamos a demostrar es que el máximo común divisor de dos números naturales a y b es igual al primero de los números a es equivalente a decir que a divide a b. La barra vértica es el símbolo de divisibilidad y el máximo común divisor está definido en LEAM con la sigla en inglés, GCCI. Bien, en la demostración vamos a utilizar la librería de la divisibilidad de los números naturales y en concreto vamos a utilizar, allí está la definición, pero no vamos a ir a la definición de máximo común divisor. Lo que vamos a utilizar en las pruebas son estas cuatro propiedades de la divisibilidad y del máximo común divisor. La primera propiedad es la propiedad que afirma que la relación de divisibilidad es reflexiva, es decir, que a divide a. La segunda es que en los números naturales la divisibilidad es antisimétrica, es decir, que si a divide a b y b divide a, entonces a y b tienen que ser iguales. La tercera es una caracterización de la divisibilidad y el máximo común divisor, que es muy cercana a la que vamos a demostrar, es que afirma que el número c divide al máximo común divisor de a y b es equivalente, es decir, que divide a los dos, es decir, cualquier divisor común de los dos números es un divisor de el máximo común divisor. Y la tercera, por supuesto, es consecuencia de las anteriores, que el máximo común divisor de a y b divide a y b, claro, ¿por qué? Porque el máximo común divisor de a y b divide al máximo común divisor de a y b por la primera y aplicando entonces la tercera, tendríamos que el máximo común divisor, esto ya sería cierto, entonces aplicando la tercera, pues ya está. En fin, pero para facilitar las pruebas vamos a utilizar estas cuatro propiedades. Como hemos dicho, empiezo importando la librería y ahora una cosa que también es por primera vez, que lo vamos a ver en esta colección de vídeos, en el libro que estamos haciendo, que es abrir el espacio de nombre de una teoría. En concreto, vamos a abrir el espacio de nombre de la teoría de los números naturales. ¿Por qué? Para evitar tener que escribir en los lemas NAT y simplemente escribir los nombres sin indicar el espacio de nombre en el que estamos trabajando. A continuación, vamos a declarar que a y b son variables de tipo naturales. Ahora, en fin, también es la primera vez que nos aparecen los números naturales, siempre que nos aparezca un símbolo, la forma de ver cómo se escribe es pulsando CTRL-C, 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 CTRL-C. Y ya veis que para, lo que nos indica, que para escribir el símbolo de los números naturales, pues es que él puede escribir de cualquiera de estas formas. Yo prefiero la tercera. Es decir, para escribir los números naturales, escribí barra invertida y N mayúscula, y ya tenéis el símbolo de los números naturales. Bien, pues vamos a la primera, pero siguiendo con los símbolos. Mirad, el símbolo de divisibilidad, la barra, si le damos otra vez a CTRL-C, CTRL-C, mirad que la barra no es una barra normal, sin más, es un símbolo que está compuesto con barra invertida y la barra vertical. Es decir, se escribe de esta forma, barra invertida y después la barra vertical. Bueno, pues vamos a empezar la prueba. Tenemos que demostrar que A divide a B, sí, solo sí, el máximo común divisor, y observad que aunque yo escribo aquí máximo común divisor de A y B, lea, lo escribe de esta forma, es decir, como aplicarle a A el máximo común divisor de B. Matemáticamente se ve más claro con esta notación, pero son notaciones equivalentes. Bien, ¿cómo empezamos la prueba? La idea clave, para empezar, utilizando la cuarta propiedad, tenemos un hecho. Tenemos el hecho, y eso lo voy a añadir a la prueba, como lema auxiliar, que el máximo común divisor de A divide A y también divide B. Lo añado como hecho 1. Al añadirlo, me exigen una prueba y después ya lo podré usar. La prueba es exactamente el lema aplicado a A divide. Con eso ya tengo la demostración, no queda objetivo y ya lo puedo utilizar. En este paso, lo que hemos conseguido es añadir este lema auxiliar que le he llamado H1 y me tengo que fijar en cómo demostrar la conclusión. ¿La conclusión de qué tipo es? Pues la conclusión es una equivalencia. Entonces, lo vamos a hacer por doble implicación o hablando en términos lógicos, utilizando la regla de introducción del bicondicional, que como es una conjunción, pues también en LEAN se hace con la táctica de dividir. Si le digo split, entonces lo que me propone es que tengo que demostrar la implicación de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Bueno, pues vamos a ver cómo demuestro la primera implicación. Bien, primero fijándome en eso, que es una implicación. Como es una implicación, vamos a utilizar la regla de introducción de la implicación, es decir, vamos a suponer la parte izquierda y demostrar la parte derecha. A ese supuesto le vamos a dar un nombre, y ese nombre va a ser H2. Tampoco me estoy complicando mucho. Bien, pues ya tengo introducido H2. Y lo que me queda por demostrar es una igualdad. Es que el máximo común divisor de A y B es igual a A. ¿Cómo se puede demostrar? Bien, pues si nos vamos aquí, voy a hacer uso de la segunda propiedad. ¿Cómo demuestro que dos números naturales son iguales? Una forma de hacerlo es introduciendo la divisibilidad de que el primero divide al segundo y el segundo divide al primero. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Le voy a decir que aplique la propiedad antisimétrica. Fijarse que la propiedad antisimétrica lo que... En fin, mirad, es la conclusión, esta de aquí. Si lo quiero demostrar, bueno, pues tendría que hacer las dos... Demostrar las dos relaciones de divisibilidad. Pero una ya la tengo, porque yo ya sé, en el H1, sé que el máximo común divisor divide A. Entonces, si le aplico esta relación con el primero, ya fijado. Entonces, ¿qué es lo único que me queda por demostrar? Pues lo que me queda por demostrar es el segundo. Es decir, ya tengo que A. Tenía que ver que las dos dividían, que el máximo común divisor dividía A. ¿Y A qué dividía? Bueno, pues me falta por demostrar que A divide al máximo común divisor. Y ahora, utilizando la tercera propiedad, ¿cuándo A divide al máximo común divisor? Para que A lo divide al máximo común divisor es que tiene que dividir los dos. Pues reescribo con esto. ¿Y qué es lo que me queda? Pues en lugar de A divide al máximo común divisor, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que A divide A y que A divide B. Es una conjunción. Lo podía hacer con split, pero en fin, lo voy a hacer de golpe. Ya lo hemos hecho muchas veces de manera detallada. Vamos a hacerlo. Entonces, es una conjunción. Lo que les voy a hacer exactamente. ¿Quién es una prueba de que A divide A? Pues, otra vez, la propiedad reflexiva, que me decía que A divide A. La propiedad reflexiva ha aplicado A. ¿Y qué A divide B? Que A divide A B en la hipótesis 2. Esta de aquí. Luego, usando esas dos, otra vez con el paréntesis con ángulo, que A divide 2, con esas dos, pues ya lo tengo demostrado. He demostrado la primera implicación. Me falta la segunda. Es decir, que si A, perdón, que si el máximo común divisor de A y B es A, entonces A divide A B. Otra vez, que una implicación la vamos a demostrar por introducción. De la implicación, vamos a suponer la parte izquierda, y le voy a dar un nombre, H3, y me quedará por demostrar la parte derecha, que A divide A B. Bien, pero por lo que acabo por esta hipótesis, A, ¿quién es? A es el máximo común divisor de A y B. Entonces, reescribiendo en la conclusión la hipótesis 3 de derecha a izquierda, ¿qué es lo que me queda? Lo que me quedaría por demostrar es que el máximo común divisor de A y B divide A B. Pero esa es la parte derecha de la hipótesis 1. Es exactamente la parte derecha de la hipótesis 1. Y con eso, pues ya tenemos la demostración. Bien. ¿Se podía haber hecho más corta? Bien, por supuesto que sí. Con un lema, con este lema, con el lema, sin más de, que nos afirma la propiedad. ¿Cómo lo podría haber descubierto? Bueno, pues si busco en la librería, le digo que busque en la librería, bueno, me dice, usa exactamente el lema de que el máximo común divisor es igual a la izquierda, si y solo si divide. Bueno, pues lo dejo como estaba. Y ya que estamos con las ayudas, voy aquí. Y le digo, sugiéreme cómo demuestro esto. Bueno, me da una serie de sugerencias. Mirad que la primera de las sugerencias, el exactamente, si vengo aquí, es la que me resuelve la que me demuestra la propiedad. Bien, pues ya hemos visto las dos demostraciones. En fin, nos hemos pasado aquí, pero lo que me interesaba, porque en el tema que estamos, es en el uso de las conectivas y el esquema de esta demostración. Como siempre, esto es parte de el repositorio, esta prueba del repositorio de demostración asistida por ordenador con LEAN, que está en Jihad. En concreto, lo que he demostrado, lo que hemos visto, es el último, que en los naturales se cumple. si pincháis en este enlace, tenéis el código con los comentarios, los comentarios, y bueno, las cosas que aparecen por primera vez, se remarcan, son más o menos los comentarios que he hecho en el vídeo, también pinchando en el segundo enlace. Sale la sesión, que como tantas veces he dicho, pues también podéis navegar en la prueba, aquí se puede ir viendo la prueba, igual que la hemos hecho en el vídeo, y por último, también tenéis un enlace al libro, que se está construyendo conforme vamos avanzando en la exposición. Hoy, esta es la versión de hoy del libro, y en concreto, lo que hemos visto, vamos ya por el apartado 3.5.11, aquí también tenéis la prueba detallada, quien prefiera verlo en un único documento en PDF, y también están los enlaces al código, a la sesión, y cuando termine, añadiré también el enlace al vídeo. Y con eso termina esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!